Hola amigos bicicleteros Bueno, me quedé de ver con Shava en el Benigans, ya voy creo que un poco tarde Ya me encuentro con el Shava, creo que llegué un poco tarde pero creo que lo veo feliz, lo veo feliz Sí, nos tenemos que ir a rodar todos juntos Pues bueno, pues acompáñenme Está fuerte el sol, espero que no quede negro, más de lo que ya estoy Y aquí lo veo un poco para una historia en Instagram Sí, es una historia en Instagram ¡Aguántese! Mi mochila, güey Olvidé mi mochila Que no se la lleven Toma ¿Quién me olvida su mochila? Con credenciales, celular Todo No, pinches madre Espero siga ahí Sí ¿Qué creen? Aquí está Dígame quién olvida La mochila Esta es una pequeña rodadita hacia... ¿Qué es? Distrito Boca me parece Soy de aquí, no me acuerdo, ¿se imagina? Pero aquí estamos bien gozando del sol ¡Gracias! 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 Está muy concentrado ¡Gracias! Y aquí, no sé, yo... Vean cómo está todo ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, güey, se ve muy padre ¡Gracias! Pues nada, estamos aquí Reposando un rato Estábamos viendo las nubes Que son un poco extrañas, pero... ¡Acompáñenme! Desde aquí, güey Aquí... Escuchando... ¡Las olas del mar! ¡Ja, ja, ja! Está muy largo Ya me va a quitar los lentes Yo oscure siempre Bueno, ahora ya vamos de regreso Hacia... ¿Dónde vamos? ¡Mierda! ¡Casi me caigo por atropellar a un niño! ¡Mierda! Ya es la hora de que la gente llega Como les comentaba Es como para salir con la familia Bicicleta, patines A convivir Así que... Un día, a los que... Bueno, la gran manera de ellos Los que viven aquí en Boca del Reo Ya saben Pero los que son de fuera Si te llegan a ver Saben que este... Alrededor de las 5 y media La gente empieza a salir a caminar En bici... De todo Así que... Pues es un buen lugar Para atraer a la novia ¡Ja, ja! Y aquí... El Alfredo... Y aquí... Vaya banda luego me conoce ¡Ja, ja! Y no soy famoso ¿Se imaginan? ¡Ah! No es cierto Pero... Espero algún día... Ser famoso por... Estas calles de Veracruz Pues vamos de regreso Hacia el Benny Gans Donde había dejado mi mochila Hasta aquí va a acabar el video Con el Shaba Espero que les haya gustado Este pequeño video Y próximamente habrá más videos ¡Espérenlos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!